Por primera vez en nuestro país se entregó una lista con nombres y apellidos de todos los ex agentes de la dictadura militar que se encuentran procesados, acusados o condenados por crímenes de lesa humanidad. La información estará disponible online en la página web del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior que entregó datos del proceso de investigación. En total permanecen abiertas 1045 causas, 1073 agentes han sido procesados y condenados, pero de ellos tan solo 75 se encuentran cumpliendo penas de prisión efectiva. Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se nos plantean determinadas obligaciones internacionales y determinados estándares que tenemos que observar. Respecto a crímenes de lesa humanidad, a crímenes de guerra, como se verificaron en nuestro país, nuestro Estado está llamado a investigar estos hechos sancionados, responsables, reparar las víctimas y garantizar la no reiteración de estos hechos. Y la sanción debe ser, y esto es un estándar, proporcional a la gravedad del delito que se ha cometido. Y esto también es un principio en el ámbito del derecho penal. Entendemos a nuestro juicio que las sanciones que han sido impuestas no son proporcionales a la gravedad de los delitos que se han cometido y así constantemente nosotros hacemos valer todos los arbitros legales que nos franquean el ordenamiento jurídico con miras a poder obtener sanciones acordes a ese estándar y a ese principio. Y por cierto, esas sanciones altas precisamente promueven la garantía de no reiteración de estos hechos. Esta es una temática que a todos en nuestro país nos vincula. Existen diversas obligaciones internacionales las cuales ya les he comentado que nuestro Estado ha incumplido o cumplido parcialmente en el tiempo y es, entendemos nosotros, la entidad especializada de justicia transicional que está encargada de dar a conocer a la ciudadanía la información relativa a la investigación de los casos que afectaron a víctimas ejecutadas y desaparecidas durante la dictadura militar. Nosotros promovemos también el que nuestra ciudadanía esté informada, particularmente en temas tan sensibles como estos.